Durante un operativo de control realizado en la terminal de buses, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico incautó 11 paquetes que contenían marihuana y cocaína, los cuales fueron enviados como encomienda al departamento. Se ha hecho un operativo en la terminal de buses interdepartamental, donde se han logrado identificar dos cajas, dos encomiendas, que en su interior tenían sustancias controladas. En la primera caja hemos podido determinar que tenía cuatro paquetes de marihuana, en la segunda caja cuatro paquetes de cocaína. Nuevamente hemos realizado un operativo en la terminal de buses interdepartamental y en este caso hemos controlado a la empresa Pacaya, donde también se ha llegado a identificar dos paquetes, dos cajas que habrían sido puestos como encomienda desde la ciudad de Cochabamba con destino a Tarija. Estas dos cajas tenían 13 paquetes de marihuana. Estos dos casos se encuentran en proceso de investigación debido a que no hay asestados porque estos venían en encomienda. Así también dieron a conocer que tras un operativo realizado en el barrio Lourdes, incautaron 50 sobres que contenían cocaína, los cuales pretendían ser comercializados desde un domicilio particular de la zona. Nuestro personal se ha constituido al barrio Lourdes, donde han podido identificar a dos sujetos que estaban comercializando sustancias controladas desde su vivienda. Hemos intervenido en el lugar y ahí se han encontrado cocaína, marihuana en pocas cantidades, pero ya listas para ser comercializados. Hemos encontrado 50 sobrecitos de cocaína y una bolsa negra de marihuana. El Mañanero 6. 10. 11. 14. 15. 15. 15. 16. 17.